Un intento del ayuntamiento de ampliar las zonas infadidas por vendedores ambulantes y el rebosamiento de heces y orines en el drenaje del mercado grande detonó el enojo acumulado en comerciantes de ese lugar. Integrantes de la unión de baratilleros se congregaron al mediodía a las puertas de la sección de pescados y mariscos donde minutos antes fue retirado un puesto de un vendedor ambulante al correr la noticia de una protesta que harían locatarios. Hace 21 años convenimos con el ayuntamiento que desalojaríamos esta acera y nos iríamos al pasaje Cecilio Chi y no permitiremos que ahora vuelva a ocuparse este espacio, manifestó Juan Aguilar, vendedor de ropa y uno de los manifestantes que se dieron cita en ese lugar. Después condujeron a los reporteros a un recorrido para mostrar las deficiencias de ese mercado, las cuales, dijeron, ahuyentan a sus clientes, reducen sus ventas y los obliga a trabajar en condiciones incómodas, antigénicas e incluso peligrosas. La información es de Hansel Vargas y las imágenes de Leslie Santos Bonilla. Un servidor es el señor Ángel Enrique Sánchez Zul, presidente de la Unión de Baratilleros. Soy representante y gestor de los compañeros de Lucas de Galvez, de San Benito y de Valle y de mercados aledaños. Pues en esta ocasión tenemos algo indignante, algo vergonzoso que tenemos aquí en la calle 65A por 56A. Tenemos aquí un drenaje que se está reforzando por una sociedad muy terrible. Necesitamos el desasolve de este espacio. Hoy por hoy exhortamos a la autoridad que venga y acúe conforme a su trabajo que debe desempeñar. No puede ser que en el primer cuadro de la ciudad, a unos metros del museo que tenemos acá, esté pasando esto. Ni se imagina usted, ni se imagina usted cómo está en el interior del mercado. En el mercado tenemos muchas carencias y exhortamos al futuro alcalde que cuando venga Renan Barrera acá nos atienda porque necesitamos ser atendidos, tenemos necesidades.